y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático ya sabes de antemano que los aportes informáticos te dejo los enlaces abajo en la descripción y en el comentario fijado en esta ocasión cómo poder saltar el buscar mi iphone de dispositivos ipad iphone ipod touch directamente sin la necesidad de tener la contraseña y les ya hemos realizado varios vídeos acerca de cómo eliminar el bloqueo de activación de un propietario anterior como desbloquear directamente ahí saltar el like lo pero en esta ocasión cómo poder pues directamente irnos por otra rama desactivar buscar mi iphone en un dispositivo porque tenemos esa necesidad que tenemos acceso al dispositivo no los han vendido yo que sé pero no podemos desactivarlo tal cual como estás viendo ahí justamente cuando tenemos ahí le damos clic ahí para poder desactivarlo no tenemos acceso no podemos realizarlo porque necesitamos ahí tener lo que es la contraseña cómo poder realizar esto lo vamos a estar realizando con un phone activation un locker el mejor programa para llevar a cabo esta clase de bypass no le digas esto youtube porque se enoja un poco pero podemos llevar a cabo esto de remover icloud remover directamente o apagar el buscar mi iphone en un dispositivo que tiene directamente la contraseña esto es totalmente nuevo soportado para ios 12 hasta el live 14 y únicamente funciona para los dispositivos con iphone 6 hasta el iphone x de hecho te lo despliega aquí todos los que son compatibles hay que directamente obtenerlo los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción hay que destacar que tiene una versión free una versión pro ya lo sabes de antemano es un clásico en esta clase de programas elementales podemos removerlo tal cual aquí porque no estará pidiendo la contraseña pero con poder remover lo que es el icloud y para partir de ello por obviamente poder desactivar el buscar mi iphone así es que tal cual los enlaces van a estar abajo en la descripción de un phone activation un locker así es que es importantísimo directamente que observes que claro que si este listado de dispositivos son los compatibles con un phone activation un locker para poder desactivar buscar mi iphone porque porque obviamente es muy claro debe de tener jailbreak el dispositivo hay que destacarlo vamos a directamente conectar lo que es el dispositivo ya tenemos aquí lo que es el programa un phone activation un locker tenemos dos apartados eliminar el bloqueo de activación con icloud que prácticamente es una raíz que podemos realizar pero también podemos realizar lo que es desactivar buscar mi iphone directamente darle clic ahí ya debemos de tener conectado lo que es el dispositivo en cuestión y posteriormente también tener conectada una memoria de preferencia de 4 u 8 gigas lo más recomendable o inclusive de dos no pasa absolutamente nada directamente la moda aquí en empezar aquí vamos a dar en siguiente el dispositivo se está conectando de manera certera así es que este método es en el caso de que tengas directamente acceso al dispositivo pero pues obviamente no tengas la manera de poder desactivarlo porque no sabes la contraseña así es que mira ya tengo aquí descargar lo que es la herramienta del jailbreak de check ring de todas maneras los enlaces van a estar abajo en la descripción de otros métodos para realizar lo que es el jailbreak de check ring en los dispositivos de iphone 6 hasta dispositivos de iphone x todas maneras van a estar abajo en la descripción y dicho esto ya tengo aquí conectada lo que es la memoria usb le voy a dar aquí en empezar aquí directamente le voy a dar aquí en la instalación de la usb vamos a esperar un poco a que se instale lo que es la herramienta del jailbreak directamente ahí en la usb y una vez que ya ha terminado lo que ese proceso aquí no los dice el entorno del jailbreak se ha quemado con éxito sigue el tutorial para realizar lo que es el jailbreak a tu dispositivo con la herramienta de check ring así es que ya está directamente podemos verificar que en la memoria usb ya está transferido directamente ya ha creado las particiones necesarias para realizar lo que es la herramienta de check ring así es que directamente podemos desconectar la usb podemos observar que tenemos las opciones de arranque para entrar ahí directamente con la usb con esta herramienta de check ring aquí no lo dice directamente consulta todos los tutoriales luego reiniciar la computadora para realizar lo que es el jailbreak de primera mano en el dispositivo y luego después ya cuando se haga lo que es el jailbreak regresamos a ejecutar un full activation un locker finalmente ya ahí estoy directamente en las opciones de arranque seleccionaremos lo que es la memoria usb para entrar ahí con todo con la herramienta de check ring de todas maneras como he dicho este es un tutorial un poco ya más atrasado he revisado varios acerca de cómo realizar lo que es el jailbreak con check ring debí estar dejando los enlaces abajo en la descripción debemos de tener lo que es el dispositivo ahí en modo dfu ahí en efecto luego después nos dice todo este proceso para que ya tengamos lo que es el dispositivo en el modo dfu y procedamos a realizar todos los pasos necesarios una vez ya que tengamos el modo dfu nos dice ahí que debemos clic a iniciar presionando lo que es la tecla presionado lo que es el botón home con el botón de volumen hacia abajo vamos a estar esperando un poco ahí para que este proceso se lleve a cabo de manera totalmente certera este método que estoy realizando ahí o estos pasos son totalmente muy rápidos pero como he dicho hay tutorial más efectivo más completo que te voy a estar dejando abajo en la descripción después de esto ya que nos aparezca lo que es la manzana directamente con el logo de jaque mate con el logo de check ring ya tenemos acceso directamente pues a un dispositivo con jailbreak y de esta manera ahora sí nos vamos a ir ya en efecto al programa nuevamente de ulfón activa un locker vamos a conectar lo que es el dispositivo ahí desactivar buscar mi iphone y luego después nos empieza a remover prácticamente lo que es la cuenta porque está vinculada con el iCloud para que de esta manera podamos tener acceso a lo que es buscar mi iphone poder desactivarlo de manera totalmente elemental y de esta manera ya lo tenemos de manera sensacional totalmente completa ya podemos tener acceso ahí ya nos pide lo que es una nueva cuenta y porque todas ha removido completamente así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí ya lo sabes en la descripción de este súper pero mega programa para llevar a cabo todo este proceso así es que justamente si podemos observar de hecho podemos verificarlo correctamente si podemos entrar ahí claro que sí directamente a lo que es el dispositivo nuevamente podemos verificar que como ya ha cerrado prácticamente todos los inicios el like lo prácticamente vinculado a lo que es la el buscar mi iphone pues podemos observar que ya lo podemos desactivar es una manera totalmente fácil totalmente sencilla con lo que es un phone activation un locker así es que finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal un tutorial totalmente muy rápido muy certero muy express y nos vamos a ver hasta en un futuro vídeo ya lo sabes master tutos buena pisau mi vídeo 2 2 y 3 4 6 4 6 5 6 6